Si te da lo mismo, te digo que dentro de mí hay un niño Si te da lo mismo, te aviso que rompiste un vidrio Si te da lo mismo, creo que todo es palabra de cariño Si te da lo mismo, tú me viste pasar Fuera del paisaje, te damos un día Nuestro río rebalzó de palabras sin pasión Con agua en los pasos, salticamos el cielo Suspiramos un té cuando el dolor saturó Si te da lo mismo, te digo que dentro de mí hay un niño Si te da lo mismo, te aviso que rompiste un vidrio Si te da lo mismo, creo que todo es palabra de cariño Si te da lo mismo, te dejaste pasar La serpiente se enredó Viejo árbol del barrio Danoseamos delirados en origen de él En el paraíso, la manzana no es principio En el paraíso, el principio es el perdón Si te da lo mismo, te digo que dentro de mí hay un niño Si te da lo mismo, te aviso que rompiste un vidrio Si te da lo mismo, te dejaste pasar Sin pasar una frontera da terror Ya no somos los dueños del encanto Como ayer, hay barro en el alma La vemos el tiempo Suspiramos un té si el dolor se durmió Si te da lo mismo, te digo que dentro de mí hay un niño Si te da lo mismo, te aviso que rompiste un vidrio Si te da lo mismo, te dejaste pasar Si te da lo mismo, me dejaste pasar ¡Gracias! ¡Gracias!